Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden. Desde ya estoy convocando a todos los actores del sistema que nos sentemos en una mesa de trabajo, que creo que es lo que tenemos que hacer, ponernos de acuerdo, tirar todos los temas que haya que tirar, deshilacharlos de a uno, consensuar las políticas que queremos aplicar, y bueno, seguir para adelante. Así que vamos a ir a cada hospital de la provincia, vamos a ir a cada lugar a escuchar a los protagonistas, que son los actores del sistema, que son los médicos, las enfermeras, los trabajadores de la salud. ¿Y cuáles van a ser las prioridades de esta nueva gestión? La prioridad por ahora es escucharlo a todos, escuchar cuál es el diagnóstico que ellos tienen, ponernos de acuerdo, mantener la continuidad que ha fijado el gobernador con toda esta política de infraestructura y reparación de un sistema de salud que está muy dañado, y por supuesto vamos a tratar de cambiar la historia de que en Jujuy se deje de morir gente de las cosas que no se tiene que morir, de tratar de tener nuestros hospitales, que sean hospitales de punta como en cualquier lugar del mundo, y que la gente de Jujuy tenga todo para resolverse aquí en Jujuy. Doctor, mañana hay un paro, ¿qué va a hacer con ese paro, teniendo en cuenta que uno de los reclamos que tiene es la falta de diálogo? Mira, espero que los muchachos me den un respiro y que depongan la actitud del paro, los invito a que desde ya mañana lo estoy esperando para charlar a todos y a cada uno de los actores. No, mira, yo recién estoy asumiendo, pero a partir de este momento lo estoy convocando, inclusive a partir de esta entrevista que están haciendo ustedes. Así que, y la idea no es solo convocarlo por este tema, la idea es que hagamos una mesa de trabajo permanente donde estén sentados los gremios, los trabajadores de la salud, las diferentes puertas políticas, la comisión de salud de la legislatura de Jujuy, y todo lo que tenga que ver con la salud de Jujuy para hacer de la salud una política de Estado.